Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Arabia Saudí 2023 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, hoy domingo 19 de marzo se ha disputado la segunda competencia de la temporada 2023 de Fórmula 1 El Gran Premio de Arabia Saudí en Jedi, bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el mexicano Sergio Pérez o sea, o como se le conoce como Checo Pérez habitualmente, como sabemos ya es su quinta victoria en toda su trayectoria en la Fórmula 1 y también es su cuarta en un circuito callejero y bueno, recordemos que anteriormente ya ganó en Azerbaiyán en 2021 ganó en 2022, ganó tanto en Mónaco como en Singapur y también ganó como sabemos ahora en Jedi y bueno, también ganó casi tres años después, ganó en el circuito perimetral del circuito de Sakir en el año 2020 con el extinto equipo Racing Point, el cual hoy en día es Aston Martin y bueno el segundo lugar fue para el actual campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen y por otra parte, bueno, Fernando Alonso llegó en tercera posición pero lamentablemente le quitaron el podio y finalmente el británico del equipo Mercedes-Benz, George Russell obtiene el podio siendo este su primero en toda la temporada y bueno y bueno, los que terminaron abandonando fueron Alex Salvón y también terminaron abandonando antes de eso Lance Stroll y bueno, y finalmente Fernando Alonso quedó relegado por la sanción a la cuarta posición y bueno, y con esto Checo Pérez pasa a liderar el campeonato mundial y bueno, y sería ya, y es la primera vez que Checo lidera el campeonato y además podría ser posiblemente este año el primer campeón mundial mexicano de la Fórmula 1 y bueno, y en dos semanas más habrá otra competencia de la Fórmula 1 y sería ni más ni menos que en el circuito de Albert Park en Melbourne, en Australia y bueno, y con esto cierro este video, adiós, come fuera, chao y bueno, vamos a ir y bueno, vamos a subir